De amor y desamor, de amaneceres y muertes, de nostalgias y apagones. Desde el árbol de Ana hasta la erótica Alicia y sus consecuencias. El escritor Javier Salinas Ramos nos desciende hacia las más profundas pasiones y sentimientos, retratados bajo el prisma resquebrajado de un cielo que teme más por sí mismo que por la lluvia que pueda desatar. Gracias. 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 Gracias.